Cachito de mi corazón Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión Amorcito de mi vida, eres tú mi adoración Yo te quiero demostrar que te voy a hacer feliz Cuando tú me digas que ya eres para mí Cachito de mi corazón, contigo voy a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, contigo voy a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, contigo voy a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, contigo voy a ser feliz Cachito de mi corazón, contigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión Amorcito de mi vida, eres tú mi adoración Yo te quiero demostrar que te voy a ser feliz Cuando tú me digas que ya eres para mí Cachito de mi corazón, contigo voy a ser feliz Cachito de mi corazón, contigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, contigo voy a ser feliz Cachito de mi corazón, contigo vas a ser feliz Y coma la rosa Sabor Cachito de mi corazón, contigo voy a ser feliz Cachito de mi corazón, contigo voy a ser feliz Cachito de mi corazón, contigo voy a ser feliz